Continúa causando admiración Albina de los Andes Este es el guaylace que todos gozamos Así bailando mi huella es antiguo Con mucho orgullo yo le cantaré Este es el guaylace que todos bailamos Este es el guaylace que todos gozamos Así bailando mi huella es antiguo Con mucho orgullo yo le cantaré Antonia Chuñoca Así se goza Juana Chuñoca y esposo ¡Eso! Estoy llevando con orgullo Este es el guaylace que yo estoy cantando Para que todos lo escuchen A donde vaya yo le cantaré Estoy llevando con orgullo Este es el guaylace que yo estoy cantando Para que todos lo escuchen A donde vaya yo le cantaré Este es el guaylace que todos bailamos Este es el guaylace que todos gozamos Así bailando mi huella es antiguo Con mucho orgullo yo le cantaré Este es el guaylace que todos bailamos Este es el guaylace que todos gozamos Así bailando mi huella es antiguo Con mucho orgullo yo le cantaré Así les canto con mucho amor Bailen y canten este guaylace Este es el orgullo de mi tierra A donde vaya yo le bailaré Así les canto con mucho amor Bailen y canten este guaylace Desde el orgullo de mi tierra A donde vaya yo le bailaré Elizabeth Berrocal Así también baila y canta Y para los hermanos Domitile y Máximo y César Lucho Carguayanqui Y Jaime Carguayanqui Así gozan ¡Veú! ¡Veú, je, 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 de mí!